Ye, yelelelele, yelelelele, yelelelelele, yelelelelele Yelelelele, yelelelele Hay gente que van a matar y no tumban como Y no tumban como aunque van a matar Hay gente que llega al río y no ve lo que dice Y no ve los peces, aunque va pa'l río Hay gente que va al camino y no deja hueá Y no deja hueá, aunque va al camino Hay gente que va a la loma y no va a la cima Y no va a la cima, aunque va a la loma Hay gente que sabe todo y no sabe nada Y no sabe nada, ni lo sabe todo Pero hay gente que va a que haya mundo y humanidad Dime si no es verdad, tiene que haber de todo Hay gente que tiene coco y no va a la mata Y no va a la mata, pero tiene coco Hay gente que tiene peces y no ha visto un río Y no ha visto un río, pero tiene peces Hay gente que deja hueá y no fue al camino Y no fue al camino, pero deja hueá Hay gente que está en la cima Y hay gente que está en la cima Y hay gente que está en la cima Y no va a la loma, no Y no va a la loma, pero, pero está en la cima Hay gente que sabe todo y no sabe nada Y no sabe nada, ni lo sabe todo Pero es que va a que haya mundo y humanidad Dime si no es verdad, tiene que haber de todo Va a que haya mundo y humanidad Tiene que haber de todo Gente que está en la cima y gente que está en el hoyo Tiene que haber de todo Gente con planta y gente con rollo Tiene que haber de todo El extranjero y el nacional gobierno Tiene que haber de todo Gente que todo le queda en el cielo Tiene que haber de todo Y otra gente que llora sin un consuelo Tiene que haber de todo Uno se chante y otro se llora Tiene que haber de todo Gente que ríe y gente que llora Tiene que haber de todo El extranjero y el nacional bomba Tiene que haber de todo En pantalones o en minipanta Tiene que haber de todo Gente en zapato y gente de calza Tiene que haber de todo Oye muchachos, tiene que haber de todo Oye Tiene que haber de todo Oye muchachos, 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 tiene que haber de todo Tiene que haber de todo Vamos Tiene que haber de todo Bueno que pasa que no lo veo con el cuatro ahí Tiene que haber de todo Pero muchachos, tiene que haber de todo Oye Tiene que haber de todo